¿Qué temas traen de hoy? Pues los temas, primero, que como ustedes tienen esta cita con la Sociedad Civil, pensamos con mi querido amigo Antonio Garibay, que es un especialista en comunicación, crear una especie de cita con los periodistas, que vamos a llamar Hashtag Francia en los Portales, y que vamos a hacer una vez cada 15 días, 3 semanas, entre un diércoles o martes, martes y un diércoles. Y pues traer alguna información. La primera información que quiero decir es que me fascina mucho este evento de las caprinas, que desde hace 2 o 3 años toma mucho auge. Lo van a hacer en Francia, lo van a hacer en París, y es la primera vez que tenemos la posibilidad, desde México para el mundo, de crear un evento que se va a comer jalo. Así que desfile de Catrinas, que invademos Francia, que invademos todo el mundo, con todas las Catrinas de México, y que poco a poco, porque sé que se va a estar en Estados Unidos, que poco a poco sustituyan las Catrinas a París. ¿Les parece? Bueno, eso es lo primero. Lo otro, sí me encanta poder comentar de la relación de las noticias entre Francia-México y Francia-Veracruz, cuando se fue. Bueno, Francia-México acaba de estar la ministra de Cultura en México, tuvo una junta de trabajo con su homóloga, la Secretaría de Cultura Mexicana, estuvieron, evidentemente, en el Cervantino, dedicado a Francia este año, estuvieron inaugurando el Festival Internacional de Cine de Moreña, que tuvo mucha gente de Francia, tuvo encargados de la crítica del cine de Cannes, tuvo encurado diversos cineastas del Festival de Cannes, y luego se descartaron mucho en películas mexicanas que estuvieron presentes en el Festival de Cannes, y eso a los días nos encanta. La otra fue que acabamos en Francia de hacer un homenaje a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes hizo, aparte de que estuvo como embajador en México en Francia, escribió más de 40 libros traducidos al francés, y tengo una frasecita diferente. Le hicieron homenaje con personal de la Secretaría de Educación del Ministerio de Oraciones Exteriores. En Francia estuvo presente Carlos de Casa, evidentemente el embajador de México en Francia, el señor Juan Manuel Bobledo. La frase que dice Carlos Fuentes, que es muy bonita, la última patria de un latinoamericano es Francia. Entonces es una frase muy bonita, y pusieron una placa en la casa de padres de un individuo, entonces eso es una de las noticias en la relación de los grupos. Gracias.